Soy como una gran ciudad, agitada y brutal, en mis arterias circula ser hirviendo letal. No te muevas. Levántelo. Hijo de tu madre, ya la tenemos. ¡No! Son muchos. No, 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 ¿qué haces? Si disparas, no la contamos. Vámonos. Lo veo como lo saco de esta. Hace 22 años, cuatro hombres abusaron de mí. Y asesinaron a mis padres y a mi novio. Se llamaban Francisco Vega. Miguel Preciado. Alejandro Céspedes. Y Rafael Cabral. Y hoy, como es común en México, la víctima es la que está siendo juzgada. Pero eso no importa, porque a mí lo que me mantiene fuerte es saber que las mujeres de este país están ahí afuera gritando la verdad, levantando su voz. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! De Francisco Vega no vale la pena ni hablar, porque todos saben que me secuestró y hasta la policía me rescató del lugar donde me iba a matar. Desgraciada. Miguel Preciado desapareció, o quizás escapó para no ir a la cárcel. Todos vimos aquí a los parientes de sus víctimas reclamando porque las asesinó. Él las acosó. Las violó y las mató. Lo mismo pasó con Alejandro Céspedes. Lo arrestaron por narcotráfico. Y lo estaban trasladando cuando desapareció. Muy conveniente, ¿no? ¿Qué hacer? Yo trabajé muchos años con Rafael Cabral. Sin imaginarme que él era uno de esos asesinos violadores. Yo lo traté como alguien de mi familia. Pero al final intentó violarme de nuevo. Y no contento con eso. Me obligó a confesar que yo le ordené matar a Felipe Valenzuela. Pero eso no fue así. Eso no fue así. Solo dije esa mentira para ganar tiempo. Le seguí la corriente para calmarlo, pero no lo conseguí. Él de cualquier manera iba a acabar con mi vida. Por eso lo maté en defensa propia. No está. Hay que bajar y buscarlo. No. 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 llegando al ministerio público te vas a guardar. Una amenaza por vivir. No sabe lo que hace. Karen, tengo a dos aquí que intentaron matarme. No, 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 no. ¿Y ahora qué vamos a hacer, eh? Esta señora ya no se con su recompensa. Te callas, a mí no me nadie. Ya, ¿por dónde empezamos? Yo ya no puedo estar aquí, no puedo estar trabajando, durmiendo, con esa vieja gritando a cada rato. Por favor. ¿Un problema a la vez? Ya, ya, ya. Por favor, por favor. Shh. ¿Escucharon eso? Solo se escuchan tus balazos. Fue un celular. Aquí Ochoa. Encontro a Fernando Valle. Repito, di con el objetivo. Ochoa, no te escucho nada. Habla más alto, por favor. Tengo la ubicación de Fernando Valle. Ahorita te la mando. ¿Me copias? ¿Me copias? Ochoa. 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 Ochoa, ¿dónde estás? Ochoa. Ochoa, ¿dónde estás? Ochoa. Bueno, esa señora es la testigo. ¿Por qué Vidal la deja acercarse a la casa? De ese Vidal que ya se sabe las entradas. Es que no la puede arriesgar así. Hubiera preferido que tú dirigías la operación. Vidal es un inepto. Fue unreal. Juan Libro es un testigo. No, 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 espérame aquí, espérame aquí. No, 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 espérate, me mandaron un mensaje justo antes de la explosión. Yo creo que Mónica no está aquí. No, no le podemos decir nada a la policía, ¿me entendieron? ¿Por qué no revisaron la zona antes del operativo? No hubo el tiempo suficiente para seguir todo el protocolo, tuve que actuar. Sí, claro, me imagino. Cuidado, muchachos, cuidado. Ojalá no va bien, Altagracia está muy tranquila. A mí me parece que está en shock. Debería estar gritando y mentando madres. Ya logramos lo que queríamos, vámonos. Vámonos. Ay, ahora sí te tengo. ¡Contéstame! ¡Te voy a... ¡Lara! ¡Lara! Aquí, 74-14, tengo un posible 128, necesito una ambulancia y un equipo forense, rápido. Hay que sacarlo. Sí, lo sé, ¿pero es seguro? No, todavía no. Esperamos al equipo forense y nos lo llevamos al ministerio antes de que le metan un plomazo a este... La cabeza también. ¡Ole, viejas! Díganlo, ¿cuál es la clave para entrar por la chava que está encerrada? ¡O aquí se mueren! No, no, no sabemos de qué están hablando. No te hagas... ¡Ah! ¡Ah! ¿Ahora sí ya te acordaste? ¡Diles, niña! ¿Qué no ves que nos van a matar? Baja el arma. Te lo voy a decir si juras que no nos vas a hacer nada. Pero baja el arma, por favor. ¡Metido! Bájala. 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 ¡Bájala! ¿Pero qué han hecho? Se supone que no iba a haber heridos ni muertos, caray. Dios mío, ya les había dado la clave. ¡Somos tontos! ¡Somos tontos! Tentagracia, vine a cobrarte los 50 millones por tu hija y por supuesto, voy a vengar la muerte de mi hermano. ¡Somos tontos! ¡Somos tontos! ¡Somos tontos! ¡Somos tontos! Gracias por ver el video